Este es premier, caballero. Bueno, vamos allá. Oye, está pegado, está pegado, está pegado. El guajiro de la palca, el guajiro de la palca. ¿Quién viene? El guajiro. El guajiro. ¿Quién viene? El guajiro de la palca. ¿Quién viene para acá? El guajiro de la palca. El guajiro. ¿Quién viene? El guajiro. Con sube mano, se rompe con ojo. Este latino, tú ganarás de poner fuego. Regresa como un rayo, ilumina la noche. Es de oficio, luego me estrelló en el piso y te corte. Te lo hago para alejar una fuerza. Esa es que no brinda, contra la distancia que invita. Acaba con la comédica, que tú estás feo. Vámonos de frente y sincero. Apurado para meter sin miedo. Cada club, medio igual, no quita en la luz. Siempre así que siente. Mire el apago, más te hago. Funda chaca, va tan rápido. En mi segundo, con ese tiempo, mando apto. Soltando de la línea con conciencia. Y no me mando el sotano de la mina pa' que te guíe. La mía es una fiesta, soy el DJ. El guajido de la palco. El guajiro de la palco. El guajido de la palco. Hey, hey, Juareiro Oye, este mincixto es de corazón Y ahora te unen para toda mi gente Yo llego a los de fiestas Durísimo a poner el truco de la vieja J Miguel Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Pa' arriba, eh, hey, hey, hey Pa' arriba, eh, hey, hey Para arriba El Guadido del Asfalto El Guadido del Asfalto El Guadido El Guadido El Guadido del Asfalto El Guadido del Asfalto El Guadido El Guadido Original, pasabó, caballero Un placer aquí en Berlingo Vigente, miro a MC Vigente, jaja, tu sabes Como está mi gente